¿Qué tal amigos? Buenas tardes. No es ni mucho menos un secreto que la Liga de Fútbol Profesional, la Federación y la AFE no se llevan nada bien y que últimamente incluso se llevan peor. Ante la peor crisis que estamos teniendo, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social en España y en el mundo, nuestras instituciones, las del fútbol, no se ponen de acuerdo. Aunque no lo dicen públicamente, en el mundo del fútbol asisten abochornados al espectáculo que están dando entre la Liga, la Federación y la AFE. Dos de sus dirigentes, Tebas y Rubiales, hace tiempo que viven un enfrentamiento personal que ya ni se molestan en disimular. Y en medio David Aganzo, el actual presidente del sindicato de futbolistas, claramente sobrepasado por la situación, recibiendo presiones de uno y otro lado. El caso es que no solo son incapaces de ponerse de acuerdo en cómo poner fin a la actual Liga una vez que se levante el confinamiento, sino que ya discuten hasta por lo que se debe tratar en cada reunión. La Liga dice que la Federación miente respecto al contenido de esas reuniones. La Federación, para demostrar que no es así, hace públicas las grabaciones que demuestran que no mienten y, acto seguido, la Liga y la AFE les denuncian por revelar el contenido de las reuniones. Y así están, enzarzados, mientras todo el mundo espera una respuesta conjunta que no llega. Y mientras muchos profesionales del fútbol colaboran, ayudando en hospitales o de la manera que pueden. Lo que deja muy pequeño el deporte del fútbol en la actualidad comparado con la realidad. Es un poco duro pasar de Disney a la guerra. Es complicado. Del mundo del fútbol a encontrarte en urgencias de un hospital general, pues cambian un poco las cosas y se hacen un poco duras. Pero bueno, la verdad es que contento de poder ayudar. En lugar de mejorar, cada día que pasa, cada reunión que se celebra, empeora la situación. Parece difícil, por tanto, muy difícil, que puedan ponerse de acuerdo si nadie cede o nadie media en este conflicto. Próximo gran problema. Los contratos acaban a 30 de junio. Veremos a ver si la Liga se renuda y juega en junio, julio o incluso agosto. A ver qué es lo que pasa con este asunto, porque la AFE ya ha dicho que por ahí no va a pasar. En fin, lo iremos viendo y lo iremos contando. Estas que tengo detrás de mí son las imágenes del último entrenamiento hace ya un mes del Real Valladolid. Y es que ya ha pasado un mes. El deporte cumple un mes de confinamiento. Los futbolistas han adaptado a una situación, la de entrenar en casa de forma aislada, que hace unas semanas parecía impensable. Aunque resignados a esta nueva vida, reconocen que es difícil hacerse a un parón tan atípico para todos. Lo difícil de esta cuarentena es que no sabes realmente cuándo vas a volver. Entonces tienes que estar trabajando cada día pensando en que puede ser dentro de 10 días, cuando te toque. No hay tiempo para relajación, no hay tiempo para desconectar, porque no desconectas, como pueden ser unas vacaciones normales. Estás siempre pensando o dándole vuelta a la situación, de cómo será ese regreso. Sobre todo porque también piensas que vas a afrontar el tramo final de la temporada, el más importante, donde te estás jugando toda la temporada. Y mientras todos esperamos al final de la cuarentena social, también ellos esperan noticias al respecto de un regreso a la competición. Aunque el Liga y Federación trabajan en fijar una previsible fecha, los futbolistas siguen viendo con escepticismo la reanudación de la temporada. Nosotros somos conscientes que lo primero que queremos, o sea, que lo principal que tenemos en mente es que queremos terminar la competición, porque sería lo más justo para todo y sería obviamente lo que debería prevalecer. Ahora sí que tenemos claro que no puede ser por encima de cualquier cosa o a cualquier precio. Está claro que mientras haya gente muriendo, mientras haya riesgo real, te estoy hablando de que podamos caer contagiados a alguno de nosotros, no podemos contemplar esa posibilidad. Ni moralmente debemos de contemplarla. Un discurso que no ha variado en absoluto durante estas semanas. Todos prefieren decidir su futuro deportivo sobre el verde, pero lo que está claro es que nadie es capaz de aventurar firmemente que esto vaya a suceder en el medio plazo. Bueno, y mientras tanto, otros no pierden el tiempo para confeccionar sus planteles de cara a la próxima temporada. Es el caso del Club Deportivo Parque Sol Femenino, que ha anunciado en las últimas horas la adquisición de esta jugadora. Se llama Ana Takase y es jugadora japonesa, 22 años, centrocampista y procede del equipo de la Universidad de Guaseda. Ya estuvo entrenando en el mes de febrero durante unos días aquí en Valladolid y parece que finalmente ha convencido al entrenador. Primera adquisición de cara a la próxima temporada del conjunto del Club Deportivo Parque Sol. Bueno, pues esta tarde, a partir de las 8 y 5, cuando volvamos para contaros la actualidad deportiva, escucharemos al técnico Rubén Rodríguez hablando del asunto, Rubén Jiménez, perdón, hablando del asunto de este nuevo fichaje. Nos marchamos. Más noticias, por supuesto aquí en la 8 Valladolid. Gracias por estar ahí. Hasta luego.